Por favor, sí necesito que nos ayudes, por favor. ¿Y ahora, José? Porque no, no podemos estar así. Realmente es una situación bastante difícil. No sé cómo se vaya a poner este hombre. No, no le digas, Laura. Es que es una persona muy machista. Hija, por favor, es lo mejor para ti. Es que tú no entiendes eso, mamá. Es que es lo que ella no quiere... Muy bien silencio porque él no escuchaba nada. ¡Que pase, José! José, el padre de esta niña. Adelante de Erika. José, ¿a dónde está José? Sacaron los audífonos. Muy bien. Buenas tardes, Laura. José, bienvenido. Sufriste mucho cuando falleció tu esposa. Sí, fue una enfermedad muy larga, muy terrible. Fue muy triste ver cómo en poco tiempo se acabó mi esposa. Mi esposa era una mujer jovial, llena de vida y en pocos meses se le acabó la enfermedad. Ese maldito cáncer se le acabó. Y eso para ti fue terrible porque te quedaste con tu hija solo. ¿Cómo fue ser un papá solo? Fue muy difícil porque... Decirle a tu hija que su madre estaba mal, que... Mira, ella se daba cuenta de que su mamá vomitaba, que su mamá estaba bajando muchísimo de peso, que su mamá se la quería pasar todo el tiempo dormida, acostada, que ya no tenía la vitalidad que siempre había tenido. Y ella, pues, se dio cuenta que su mamá ya estaba muy mal. Muy bien, ella nos contaba que para ella fue muy duro, ¿verdad? Fue muy duro, precisamente porque tal vez no recuerdo todo, pero sí recuerdo su esencia, Laura. Recuerdo la esencia de una madre. Sin embargo, siento que se desvaneció en ese momento que falleció, pero después volví a sentir esa energía con Teresa. Cuando ellos se juntaron, me incomodaba, sinceramente. Pero yo logré hacer que me quisiera, Laura. Así es. Poco a poco se fue ganando mi confianza. No, una madre no se reemplaza, pero obviamente... Trate de... Claro, y él fue como un padre para tu hijo, que tampoco no tenía padre. Igual, de la misma manera, mi hijo lo quiere y lo adora bastante. Exacto. Y lo respeta. José, entonces tú formaste esta nueva familia, dos hermanos, le gastes a ella la crianza, bueno, aunque los dos, obviamente siempre los padres tienen que criar. ¿Y qué te parece a ti, Mauricio, el novio de tu hija? Mira, es un tipo que yo no le veo futuro, ni oficio ni beneficio. Si tú lo conocieras a un chico de la calle sin oficio ni beneficio, o sea, ¿qué le puedo ofrecer a mi hija? Yo desde un principio le dije que no me gustaba para esa relación, y se lo dije a su madre y se lo dije a su hermano. Exactamente, y ahora no se aparece, precisamente por eso yo sabía que Mauricio no es un papá para mi hijo. No lo quiero. ¿Qué? No quiero a Mauricio. A ver, aquí a mí me trajeron para decirme algo. ¿Es eso lo que me estás diciendo? ¿Que estás embarazada? Dime, ¿estás embarazada? Por favor, por favor. De la peor manera, ¿se lo dices? Pues sí, estoy embarazada. Pero en todos los planes que había, estaba junto de conseguir un préstamo para que te fueras a estudiar al extranjero. Yo te lo dije, estás muy joven para ser una familia. Tienes que estudiar, tienes que protestar, tienes que triunfar. ¿Cómo vas a estudiar así? Yo voy a salir adelante. ¿Cómo vas a salir adelante? ¿Tú sabes lo difícil que es mantener un hijo? ¿Tienes idea lo que cuesta mantener un hijo? Voy a aprender. No, 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 mi niña. Vas a aprender. ¿Y mientras qué va a pasar? Muy joven. Muy bien. Teresa, ¿qué tienen que decirle a tu marido? Tú te enteraste hace poco, ¿verdad? Pues yo quiero decirte que en realidad, este, lamento mucho esta situación. Y pues desafortunadamente creo que no es la mejor forma de enterarte, pero... ¿Y hasta cuándo me pensaban decir? ¿Cuando ya se le notara? ¿Cuando ya se fuera a aliviar? No, no, no. Yo te dije cómo se iba a poner mi papá. ¿Y cómo quieres que me ponga? ¿Que te haga fiesta? Nada, te dije, ¿cómo se iba a poner mi papá? ¿Quieres que te haga fiesta? Que te levante un monumento porque acabas de hacer, acabas de echar a perder tu vida. No te estoy pidiendo tu apoyo, papá. Pues no lo vas a tener ya. En este momento, dejas de ser mi hija. Y de mí te vas a acordar de todo, que me largas de la casa. No, no, no. Calma, nada. Me está pelo muy mal. Que se me larga de la casa porque eso es lo peor que puede hacer un padre como una hija embarazada. ¿Qué quiere que haga? Me acaba de afraudar todo el sueño. Todo el futuro que tenía que ver mi papá. Ya, 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 ya. No era la forma de hablar con tu papá, ¿ok? No, no me dejaste manejar la actuación y se lo soltaste como una bomba y ahora tu papá está histérico. Obviamente está histérico. Y lo peor de todo es que tu hermano dice que él no entiende cómo pasó eso porque él siempre te cuida. Claro. Sí, Laura, pero... Para eso te la dejé, para eso te lo dejé. No, no, no. Para eso te lo dejé. Para eso era tu responsabilidad. Era tu responsabilidad, señor. Conmigo está muy mal. No te confundas. A ver, acá yo no admito ningún tipo de ofensas o maltrato. Este es un problema que puede pasar en los jóvenes. ¿Qué dice la psicóloga, por favor? Sí, Laura, no es una situación que evidentemente su padre deseaba, pero no es la forma de reaccionar ante este tipo de noticias. Entonces, creo que el señor necesita controlar esta ira porque lo único que va a hacer es que ella tome decisiones precipitadas. Exacto. Entonces, por eso que nadie te dice nada, porque te tiene miedo, porque eres muy violento. Es muy machista. ¿Pero cómo quieren que reaccione así? Que todos los planes que tenías, que sacas, que sacas, que sacas haciendo esto. ¿Por qué es tan... Ay, se cree el señor del universo, que todo quiere manejar. Eso te gusta, siempre te gusta avisarnos. Velo, Laura, velo, cómo se pone. Para elevar tu machismo. Cómo se pone ella en la casa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te aplauda? Lo primero que encuentra nos lo avienta. Pero yo me voy a hacer cargo de este bebé. ¿Cómo te vas a hacer cargo de él? No sirves para nada. Ve lo que hiciste. Echaste a perder tu vino. Calma. Si no hubiera tenido a su madre, quizá hubiera sido mucho peor. Se está poniendo colorado. Por favor, relájense. No le vaya a dar un ataque acá. Puede calmarse, por favor. Ok. Vamos a ver cómo solucionamos este problema. ¿Mauricio sabe o no sabe? Tercera vez que te lo pregunto. Mauricio no sé dónde está, Laura. No sé dónde está. Ya fuimos a buscarlo a su casa. No se encuentra. No sé dónde está. Por eso simplemente no me interesa, Mauricio. Porque es irresponsable. No quiero ni siquiera saber ni dónde está ni buscarlo. Cuando no dicen que salió de viaje, cuando no está trabajando, cuando no que todavía no ha llegado, que salió un rato con los amigos. El chiste, Laura, es que él nunca está en su casa. Pero el problema grave es, si sabemos que es un irresponsable, si quiero tener relaciones o sexo, lo que sea, por lo menos me cuido. Si sé que el tipo no sirve para nada. Y ahora, ¿tú crees que es muy fácil tener un hijo, no? No, Laura, pero quiero aprender. Sí, claro. Quiero aprender. Quiero aprender a tener un hijo. A ver, no es fácil. ¿Por qué no dices otra cosa, no? Echando a perder, para echar a perder la vida como la echaste a perder tú. Papá, tú ni me pones atención. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar para que ustedes tengan lo mejor. Pero el trabajo no significa tu atención. Muy bien. ¿Nunca conversa con tu papá? No, siempre está trabajando. Siempre llega, se saca los zapatos y ve su novela. Papá, vamos al cine. No, hija, estoy muy cansado. Pero para eso está tu madre. Para eso está Teresa. Para eso es tu hermano, para que me apoyen. Tú también eres responsable de mí. Claro, eres su papá. Muy bien. Que pase para tener a los tuyos, los míos y los nuestros. Que pase el hijo de Teresa. Janer, por favor. Janer, se dice, ¿verdad? Sí. Adelante. ¿Por qué no te cuidó? ¿Por qué no se ocupó? ¿Por qué no hizo nada? Bueno, tampoco vamos a pretender que le esté cuidando la... No es para su responsabilidad, él. Él tiene una vida. Ajá. No te diste cuenta de nada. ¿Y tú por qué no la cuidaste? Era tu responsabilidad también. Papá, yo te había explicado lo que yo había hecho. Yo siempre la he cuidado y la hemos cuidado siempre. Tanto que la cuidaba al que ve. Bueno, pero al final de cuentas tampoco no es mi culpa. Yo estuve ahí siempre. Y tú lo sabes, y ella lo sabes. Yo por eso voy a trabajar con un cuidado. Que cuando yo no estuviera, tú te ibas a hacer caso de tu madre. Por eso. Pero tú también te tienes que aceptar que no has estado para nosotros. Siempre te hemos sacrificado y nunca nos haces caso. ¿Sí o no? Por eso se pierde la confianza. Papá, oye, vamos a esto. Papá, y nunca nos haces caso. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. La verdad, luego que yo lo vi, Laura, sí se miraba una persona patán, muy, no sé, chacaloso. Y se me hizo muy raro. Pero al final de cuentas uno siempre trata de darle como la posibilidad de conocer a la gente. Pero ya después, platicando yo con mi hermana, me platicaba, pues obviamente que le engañaba. Que era, pues obviamente, mi hermana tiene que estar paga y paga y todas las cosas. O sea, también es lo que yo le he dicho, ¿cómo vas a estar manteniendo a una otra persona? No, ya no lo hago. Yo también, yo ya le he... Ya no lo mantengo. Pero yo te he dicho, yo le he dicho que también me lo encontré... O sea, que lo que yo te daba para tu mensualidad es lo que estabas en el cambio. Ya era su dinero. En el metro yo me lo encontré con otras chavas y se lo dije, sí o no te lo dije. Pero ahí no me creen tampoco, yo también te quieren que haga. Pero ya, 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 ya no cuenta, ya no me importa. Pues eso, eso, esperemos. Pero primero se tiene que hacer responsable de tu bebé, primero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ese tipo de padre quieres para mi hijo? Pues claro, porque tú no. Ah, pero bien que te metiste con él, ¿no? Bueno, solamente que te apoye ya. No, no, no. Solamente que te apoye. En eso no pensabas cuando te metiste, ¿no? No, 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 no. Si ella no se quiere juntar con él, no se va a juntar. Solo que sea responsable de eso. Pero que sea responsable de la criatura, ¿no? Pero Laura, no tiene dinero. Si es un parásito. No tiene dinero. Mauricio no tiene dinero. Tiene de dónde sacar. Bueno, ¿y qué opción nos das entonces tú como padre? Es que se llama que grita, si nunca nos ayuda a enseñar a la hija que se largue de la cascola. Que se va a ir de la casa. Tienes que solucionar las cosas. Claro que no, nosotros vamos a estar para apoyarla siempre. Pues se va a gustar con ella entonces. No, no, no. No, 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 no. Estamos de topeña en este caso. Laura, pues que se vaya a él. Legalmente, ¿qué te diría que pasar, Víctor? Gracias por estar siempre conmigo. Claro. Mira, lo primero que debemos hacer es ver la situación de la responsabilidad por parte del padre biológico. Aunque él no tenga trabajo, se es responsable, hay que exigir el cumplimiento de la obligación a través de un juicio de alimentos. También asegurar la guardia y custodia de ese menor a favor de la madre. ¿Pero qué va a pasar con el padre si la bota de la casa? Bueno, desafortunadamente ella al alcanzar la mayoría de edad y sobre todo ahora al estar embarazada, el padre ya no tiene una obligación alimentaria hacia ella o a un cuidado. Por lo tanto, aquí lo mejor sería que traten de solucionar esta situación de violencia como familia. Si no es posible, lleven un tratamiento psicológico para evitar un juicio. Porque ya en juicio, quien va a salir del domicilio es el señor, porque es el generador de violencia. Y siempre la autoridad, las leyes protegen a las víctimas y ordenarían la salida del domicilio. Muy bien, entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se tomen. Pero acá yo tengo, luego de la pausa, al padre de tu bebé. ¿Qué lo encontraron? Lo estuvimos buscando y nunca lo encontramos. Bastante tiempo. Muchas veces yo lo busqué. Yo lo encontré. Mauricio, es un irresponsable, Laura. Cuando lo veas, lo vas a ver. Bueno, él viene a dar una bomba nuclear acá. Pues, ¿qué puede decir, Laura? Él, como un irresponsable, es obvio. Y estuvimos, búsquelo y búsquelo y nada, y que lo encontrábamos ahí. Pausa y volvemos. No se muevan, que lo que viene no se lo pueden perder. Pausa y volvemos.